Desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada permanecieron abiertas las puertas de la Basílica de la Virgen de los Desamparados para acoger a los cerca de 30.000 devotos que quisieron participar en el tradicional besamanos a la patrona de Valencia. Cerca de un centenar de voluntarios, miembros de la Hermandad de Seguidores de la Virgen colaboraron en la jornada para acompañar, guiar y coordinar el paso de los fieles, que esperaban su turno en la cola organizada en zig-zag con vallas instaladas por el Ayuntamiento. El acceso de los devotos se realizó por la Puerta de Bronce, excepto las personas minusválidas, mujeres embarazadas, ancianos y niños menores de 3 años acompañados por adultos que esperaban en una de las puertas de la Plaza de Acceso Reservado. La Fundación Mare de Déu del Sinosensi de San Parats, Maides, dedicada a la atención de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social, también instaló una mesa informativa para dar a conocer su labor. En ella se podían adquirir pulseras de la Fundación, editadas algunas con motivo de su décimo aniversario. Igualmente, la Escolanía de la Virgen también instaló en el exterior de la Basílica una mesa informativa para dar a conocer su oferta académica y musical. A lo largo de la jornada, los propios escolanes acudieron a la Plaza de la Virgen para informar de primera mano sobre el día a día en la Escolanía. Con motivo del besamanos a la Virgen de los Desamparados, Paraula ofreció a sus lectores y a todos los participantes un suplemento especial gratuito de 16 páginas sobre la devoción a la Mare de Déu y la crónica con imágenes de su fiesta. También se repartió el especial de 40 páginas editado por la publicación con motivo del Año Santo Vicentino.